Bueno gente, aquí estamos de nuevo en otro video de lo que vamos a probar vienen siendo las mamitas. Un toque raro, la verdad, las mamitas, no les voy a decir yo que no, pero básicamente viene siendo un tequila agregado. Tequila con soda, más que todo. Pero tequila con soda y sabor. Entonces tenemos tres sabores. Yo imbécil compré cuatro latas diferentes, aunque no descarto que haya sido que alguien me robó una mamita y luego la reemplazó con otra porque no sabía qué sabor era. Aquí tenemos al mismísimo manillo. Una estrella. Kendall y yo, sí, el primer video de manillo, dejen allí, güey. Soy abundante. Bueno, aquí tenemos sabor piña, la verdad ha sido un poco peculiar, pero también un poco sabroso. ¿Qué esperan a tequila, soda y piña? Bueno, honestamente no espero mucho, la verdad, pero no importa. Quiero probarlo y cambiar mi pensamiento. Bueno, aquí tenemos la de mango. Aquí a la izquierda. Por alguna razón, sabor paloma. No sé qué significa eso, pero sabor paloma. Yo sí probo varias palomas y no es tan bueno. Así se lo voy a decir. Qué bien. Sí, está bueno. Está bien, güey. No tiene mucho sabor, pero tiene más sabor. Sabe menos dulce de lo que huele, sí, sabe mucho a soda. Tiene más sabor que una hard sensor. O sea, huele, huele. Me supo más a piña al rato. No, no, no es piña. A mango. A mango. Me supo más a mango ya después de haberlo probado. No, pero sí sabe a mango, sí sabe a mango. O sea, a mango sabe. Sabe a mango, pero no sabe tan dulce como huele. Sabe más a soda que otra cosa. Uf, huele a puro a piña esta mierda. Huele a tang. Al polvo del tang, sí. Al polvo del tang. Al polvo del tang de piña. Ya, a ver. No, te vas. No está tan dulce. La verdad está mejor que el de mango. Pero sabe menos a piña. No, el otro sabía menos a mango. El de mango sabía menos a mango. El de mango, el sabor llegaba al final. Eso no se toca. En el nombre de Perú. No sé, la paloma a mí no me gusta. Este es el único que me ha salido un poco. He sido una pizca de guaro. Nosotros no saben a soda con un poco de sabor. No, ¿y cuándo sabe? No, pero así una mínima, mínima pizca. ¿Sada yin? ¿Y cuánto tenías? 5. ¿Sada yin? No, no, mi ayin. A mí me sabe H2OH. Ajá. Sí. Pero tipo, para tener 5% de alcohol, no me sabe alcohol. Es cierto, y eso es peligroso. El primero, mango. El segundo, piña. El tercero, paloma. Yo digo que yo primero paloma, y luego mango. Yo digo paloma, piña, mango. Yo diría paloma, piña, mango. Qué gusto de mierda tiene un paloma, me lo cago. Ay, qué asco. Yo tomo más hoy, mis costados. Un saludo para Checho. Un saludo a todos los que vayan en el video. Debutante. Y vamos a hacerte 1000 millones de pesos. Y vamos a hacerte 100 millones de pesos. Es por favor. Gracias por ver el video.